Hola amigos y amigas de Fortnite, bienvenidos a tu canal Willybear67 Otra de las misiones de Skywalker es completo un contrato de un Stormtrooper Nos muestra las ubicaciones, nos bajamos y nos muestra los dos bobarrones que dan contratos Solo vamos a acercarnos, interactuar con ellos Y es cuando vemos la opción de contratos, directamente nos lo da Vamos a buscar armas, cargamos el escudo y de ahi si nos vamos a buscar el contrato Y esperemos que estemos de buena que alguien lo elimine, si alguien lo elimina nos lo valen Y otra que no se esconda porque cuando ven que alguien ha conseguido el contrato se esconden Y de agrega darle de baja Vamos a aprovechar que esta aqui el globo y nos elevamos A ver si lo podemos divisar y lo rematamos Como esta la zona amarilla Vamos a buscarlo por el lado del puente, a ver si esta por aca Vamos a esconder el wiflas para buscarlo, mas facil Y no es que se donde esta, pero aqui no esta el single globo Y la laga tampoco, esta escondido, cuanto esta en el puente Recuerda darle un suscribirse, un me gusta y la campanita es muy importante para el canal para seguir creciendo y mejorando, gracias a los 430 suscriptores estamos creciendo, vamos por los 1000, vamos a revisar aquí en el puente a ver si encontramos a este fulano para ver como que esta, vejalo y se va corriendo, es muy cobarde, no, es muy cobarde, esta no es la primera que fue el contrato, es otro personaje, da igual, démosle el asma, boom, vete para otra partida, pero esta por esta zona, cuanto esta por allá en el lago, vamos a ver si lo logramos ubicar, como ven el circulo se esta cerrando, hasta aparece peleando con el tigrón ballena, ¡En la próxima vez tenemos un gato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contrato completado Misión completada